La temporada de impuestos 2022 está ya a la vuelta de la esquina, lo que nos puede tener bastante nerviosos. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre cómo prepararnos para que los impuestos de este año, antes, durante y después de la temporada tributaria sean efectivos. Aquí comenzamos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Aging, licenciado por el IRS. En primer lugar, debemos revisar lo que el Servicio de Impuestos Internos nos recomienda para mantener nuestros trámites de información en regla. Por ejemplo, debemos usar herramientas y recursos que se encuentran en línea en la página del IRS. El sitio web del IRS es irs.gov, en el cual podremos dar el seguimiento de nuestros reembolsos. Avisos pendientes, revisar deudas, efectuar transacciones acerca del plan de pagos. Además, los contribuyentes ahora podemos escoger nuestras preferencias de comunicación para recibir ciertos avisos del IRS de manera electrónica o para recibir notificaciones por correo electrónico cuando el IRS nos envía las noticias digitales. De la misma manera, podemos acceder a información acerca del pago de impacto económico y pagos por adelantados del crédito tributario por hijos. En caso de que usted pregunte qué es el crédito de recuperación de reembolso y el pago de impacto económico? Bien, voy a explicar cada uno de ellos. Las personas que no calificaron para el tercer pago de impacto económico o que recibieron menos de la cantidad completa. Las personas que recibieron menos quizás puedan ser elegibles para reclamar el crédito de recuperación de reembolso. Es importante que usted pregunte a su preparador de impuestos. Las personas que quieren aplicar necesitarán saber la cantidad total de su tercer pago de impacto económico recibido para calcular la cantidad correcta de su crédito de recuperación de reembolso de 2021. Recuerde que en este mes de enero el IRS está enviando la carta 6475 que contiene la cantidad total del tercer pago de impacto económico que usted recibió. Si no conoce el valor total, usted puede revisar la información sobre pagos de impacto económico a través de su cuenta en línea en el irs.gov. También es importante mencionar que las personas que necesitarán saber la cantidad total que recibieron de sus pagos por adelantado en 2021 para compararlos con la cantidad total del crédito tributario por hijos que pueden reclamar cuando presenten la declaración de impuestos de 2021. Además, las personas que recibieron los pagos por adelantado pueden acceder a su cuenta en línea para verificar la cantidad total de sus pagos. Por eso, hay varias opciones. Si no recibe la carta, puede acceder a su cuenta en línea. El IRS también envía la carta 6419 para proveer el monto total de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos recibidos desde julio a diciembre de 2021. Las familias elegibles que no recibieron pagos por adelantados mensuales de 2021 aún pueden obtener el pago único al reclamar el crédito tributario por hijos cuando presenten la declaración de impuestos a partir de este 24 de enero. Esto incluye familias que normalmente no necesitan presentar declaraciones de impuestos como las personas que sólo tienen ingresos provenientes del seguro social. Para finalizar, asegúrese siempre de usar las cantidades correctas de pago cuando presente su declaración de impuestos de este año 2021 ahora en el 2022. Esto ayudará a evitar una demora en el trámite que podría retrasar su reembolso por meses. Debemos evitar las declaraciones de impuestos en papel siempre que sea posible y presentarla electrónicamente con el propósito de obtener su cheque vía depósito directo para acelerar el proceso, adelantar el pago y tener una temporada de impuestos eficiente. Muchas gracias por atender este vídeo. Suscríbase a este canal y dele un me gusta. Esta temporada usted recibirá rápidamente su reembolso. ¡Suscríbete al canal!